Cómo tomar fotos de tus artesanías. En anteriores ocasiones hemos hablado de las ventajas de internet para poder comunicarte con tus clientes. Hemos dicho que no es necesario que te veas con ellos personalmente o que los estés llamando por teléfono de manera constante. Pero entonces, ¿cómo garantizas que se lleven una buena impresión de tu trabajo? Pues bien, eso es lo que puedes lograr a través de las fotos de tus productos. Una buena fotografía dejará apreciar tu producto y valorar la calidad de tu trabajo. Es por ello que es tan importante que aprendas a tomar fotografías adecuadas y que sirvan para resaltar tus productos. Dado que obtener una buena fotografía depende de factores como el tipo de cámara, el ambiente y la posición del objeto y del fotógrafo, en este tutorial te vamos a dar algunos consejos para que, sin ser un experto, puedas tomar bellas fotos. Lo primero que vamos a estudiar son algunas partes y funciones de la cámara que debes reconocer. Observa en la imagen cada una de ellas. Este es el botón de disparo. Elige esta opción para tomar una foto. Elige esta opción para poder visualizar la foto que acabaste de tomar. Esta es la pantalla de la cámara. Aquí puedes ver qué queda dentro de la foto y qué queda afuera. En la parte superior de la cámara encontrarás el botón de encendido y apagado. Recuerda que ON significa prendido y OFF apagado. Hablemos ahora del ambiente que necesitas para tomar las fotos. Empecemos por el tema de la luz. Procura tomar tus fotos durante el día, no en la noche. Aprovecha la luz natural. Para ello, trata de ubicarte cerca de una fuente de luz, cerca de una ventana, por ejemplo. En pantalla podrás observar el ejemplo de una foto mal tomada y de una bien hecha. Como lo que nos interesa resaltar en la fotografía es tu producto, es recomendable que uses un fondo neutro, es decir, un fondo de un solo color. Es por ello que si tienes que poner tu producto sobre una cama, una mesa, una silla o el suelo, debes usar una sábana o una tela de un solo color que no tenga textura para colocar tu producto y tomar la fotografía. Por ejemplo, si deseas fotografiar una mochila de color oscuro, usa una sábana totalmente blanca, pero si la mochila es de un color claro, usa una sábana totalmente negra o de un color oscuro. Así resaltarás tu producto. Ten en cuenta también que cuando tomes una fotografía de frente, es posible que en ella aparezcan las paredes o muebles de tu casa. Procura entonces que la pared sea de un solo color y ocultar demás elementos que distraigan la atención. Si no es así, puedes colgar una sábana o pegar cartulinas blancas. Recuerda que puedes tomar la fotografía desde diferentes posiciones. Por ejemplo, puedes tomar la foto como si estuvieras mirando el producto desde arriba o puedes tomarla de frente. Todo depende de cómo quieres que tus clientes vean tus productos. En todo caso, ten en cuenta que lo importante es que tu cliente pueda hacerse una idea de aspectos como el tamaño, la forma y el color de tus productos. La posición desde la cual tomes la fotografía te permite darle volumen a tu artículo y que no se visualice como un objeto plano. Finalmente, recuerda los siguientes consejos para tomar fotos de la mejor calidad posible. Primero, toma fotos de un mismo producto desde diferentes posiciones y ángulos, las veces que sea necesario. Recuerda que del error se aprende. Lo importante es que contarás con distintas opciones y podrás elegir la foto que mejor te haya quedado. Luego, podrás presentársela a tu cliente. Segundo, no tomes fotos desenfocadas, es decir, fotos en las que los productos se vean borrosos. Tercero, no tomes fotografías oscuras. Recuerda que la luz es importante para resaltar los colores de tus productos. Cuarto, procura que el centro de atención de la foto sea el producto. Evita entonces que aparezcan elementos que distraigan la atención del cliente, objetos colgados en las paredes, muebles de tu casa, etc. Al tomar la foto, procura que el producto se vea lo más grande posible. Así, se podrá apreciar en detalle y si tienes que reducir el tamaño de la foto, no se afectará la visualización del producto. Como estudiamos en uno de nuestros tutoriales, podrás editar y mejorar las fotos que tomes, pero lo importante es que desde el principio la foto te quede de la mejor calidad. Sé creativo. Si fueras el cliente, ¿cómo quisieras que fueran las fotos para poder enamorarte y comprar las artesanías? ¡Suscríbete!